Hola, muy buenos días chicas lindas, una vez más estoy aquí con ustedes Este... Pues les traigo algunas cosas, algunas cosas ya las han visto, ya las han conocido Pero pues igual no está por demás volvérselas a enseñar, ¿sale? Yo creo que vamos a empezar primero con los saluditos y luego nos seguimos con Las cositas que compré en la Merced, muchas son del hogar, como saben me gustan mucho Y pues empezamos con los saluditos para no extendernos, porque como dice una chica Tú hablas, tú dices que ya no vas a hablar y creo que hablo más y más y más Este, un saludito para Susanita Albarrán, Susanita tiene un ratón Para Gloria Alma, Gloria Alma es una personita muy, muy, muy linda Miren, ahorita que lo tengo aquí, les muestro Me regaló esto y se me hizo un detalle bien lindo Ya saben, yo siempre de presunciosa, si ustedes quieren, pero miren Todo está bordado, todo está muy, muy lindo La verdad se lo agradezco mucho Siempre, de alguna manera, siempre me llevo un detalle Él otra vez me trajo lechita en polvo Y me dice, te voy a seguir trayendo a la despensa Y la verdad, qué rica me sabe la leche, esa leche en polvo Es de la Alpura, no sé si esté bien decirlo Este... con un cafecito, se lo echo como crema y la verdad, ay, qué rico Gracias, de verdad, muchas gracias Siempre es muy linda Este... para Rosario López, para Cintia Para Anita Sánchez, la Chili Ay, la verdad es que el día del cumple de esta Ceci la pasamos súper, súper, súper bien Veníamos ahora sí que relajeando casi todo el día Este... yo no soy de las que como que busca la fiesta Por decirlo así, pero cuando hay, digamos, la oportunidad de pasarla bien Siempre trato de disfrutar Siempre trato de... pues estar lo mejor, este... contenta posible Un saludo, entonces, para la Chili Para mis hermanos, para cada uno de ellos, de verdad Que Dios los bendiga, Dios los proteja Y las... mis hermanas que tienen su negocito Que Dios las prospere, las que tienen su familia también Que Dios las ayude para que siempre tengan este... Siempre tengan igual un alimentito en su casita Para que puedan darle a sus hijos Que Dios las bendiga siempre a ellas Este... a Petra A Petra un fuerte saludo Que su esposito se mejore La verdad es una persona muy, muy, muy linda Este... para Florecita, Estrellita Son administradoras del... del grupo Y la verdad es que hacen muy bien su trabajito A Ale Corona, que también se integró Como administradora A Ale Escobar A Reina del Universo A Scarle, una amiguita de mi... de mi niña A Tania Azucena A Tania Azucena es una... sobrinita que quiero mucho No sé si me vea, pero pues si me está viendo Pues un saludito para ella A Stephanie de... de la tienda de Pandatex También una chica muy... muy accesible A Lidia de Oaxaca También... oh... un amor, de verdad Marisela Cruz Marisela Cruz, de verdad le agradezco Este... es una personita que vive por acá donde yo vivo Y de repente me encarga alguna de sus cosas Y... Y de verdad se ha portado muy linda Porque luego me manda que... ella vende juguitos Vende postres Luego me hace que el postre Luego me hace que el juguito De verdad que Dios la bendiga y la siga prosperando en sus negocios Entonces vamos a empezar Yo creo que por todo lo que compramos en la Merced Fue... El día que hicimos un recorrido Y por ahí festejamos Como muchos ya saben El cumpleaños de Ceci Yo le agradezco a todas las personitas que de verdad Aportaron algo para hacer posible, digamos El detalle de ella Siempre lo he dicho Y lo seguiré diciendo Aunque parezca... Ya muy repetitiva Pero nadie se ha quedado pobre por dar Y... Y a veces no analizamos eso Que el detalle está en dar Y te vas a dar cuenta Que no tienes menos Tienes más Eso sí Analícenlo y van a ver Que es lo cierto lo que les digo Entonces... Empezamos Yo creo que empezamos con los chinitos Bueno, no Bueno, sí Empezamos No son chinitos estos No sé si se acuerdan que les grabé un video Que por cierto El final de ese video ya no se logró ver Porque como yo ya no llevaba mucha batería Como que se me cortó Y todo fue un relajito ahí Pero... Pues espero les haya servido de todos modos Ahí esta tienda Esta entre Carretones Roldán Cerca de donde está la chinita enojona Cerca de donde están los otros chinitos Pero este sí está exactamente Enfrente del Crisalín Entonces está Carretones Santo Tomás Y Roldán Que es donde está Hay muchos inflables grandes Del Día de Muertos Y ya empiezan a tener también Las lucecitas para Navidad Pero estas cositas Están en oferta en esta ocasión Mira Esta es este Estos en el video Ya lo vi Está en 75 mayore 80 si no me equivoco Si nada más es por pieza Pero que creen Que ahorita están en 35 pesos Está este modelito Ahorita se los voy a mostrar Para que vean como prende Y está este modelito Y está este modelito de la bruja El modelito de la bruja Tiene un costo de 38 El fantasmita 35 Entonces ya sacando los de la cajita Van a ser estos Están súper bonitos De verdad Tienen diamantina Se ven muy muy bien Incluso La chica que me las encargó Un saludito también para Para Marcelita Marcelita también muy linda Es de Oaxaca Pero miren esta cosa Ella me dijo No te preocupes Dice De hecho dice Yo tengo pensado Adornar Yo tengo pensado Adornar Para Miren No sé si se alcanza a ver Díganle bajo Yo creo que Ya saben que siempre Miren Así más rápido Quieto Lento Un poquito entre lento Y un poco más rápido Y 35 pesos Está genial Ah les digo Ella dice Tú no te preocupes Si yo la verdad Pienso Si Dios permite Para el otro año Adornar O sea como que Va teniendo sus cositas Y es que eso También es bueno chicas Hay veces Que muchas tiendas Cuando pasa navidad Pasa día de muertos Bajan mucho los productos Y a veces dice uno Porque a mi me ha pasado Ay no Todavía falta un año Mejor no Pero de verdad Son ofertas que salen Que no vuelves a ver Y si uno no las aprovecha Aunque diga uno Ah pues ahí las tengo Guardaditas Para el siguiente año Entonces Ella me dice Que es para el siguiente año Esta es igual Miren Nada más que Este si es una calabacita Que ella es una calabacita Pero como abierta Esta es una calabacita Cerrada Y trae en medio La brujita 38 pesos Esta Y 35 la brujita Les digo Este si está Enfrente del cristalín Y vende todo tipo De cositas Ahorita va a haber Rebajas de Todo lo de día de muertos Ya pasándonos A A los chinitos Que están como A tres locales De De donde venden Ahorita Estas luces Estos ya los han visto Y los han visto Ya muy bien Pero miren Son estos aluminios Decorados Son para la cocina Son para una ventana Una puerta Lo que tú quieras decorar Y de verdad Si está muy limpia El área Que tú vas a Donde vas a colocar esto Se los juro Van a pegar muy bien Yo tenía en mi estufa Bueno arriba de mi estufa De estos Y me gustaba Como se veían Pero Mi cocina Está personalizada De vaca Entonces Sinceramente Aunque se veía Muy bonito Este La imagen Que yo tenía No me gustaba Mucho No me gustaba Porque yo quería De vaca Entonces cuando La otra vez Que les mostré Una tela Que encontré De vaquita Pues Lo cambié Por eso Este me gustó Mucho Tiene este diseño La verdad Es que cuando llegan Los diseños Vuelan Chicas Vuelan Estos tienen Un costo De 12 pesos Y estos Que tienen Como que Este decorado Abajo Tienen un costo De 13 pesos La chinita Enojona La verdad Los tiene En 15 pesos Parejos Chiquitos Y grandes Entonces les digo Este está Súper bien Tiene Tiene una medida De 60 Por 90 O sea que Más o menos Yo para mi pared Ocupaba dos Les digo Me gusta Porque lo puedes Limpiar Eso si suavecito No le vas a meter La fibra Porque Terminarías Fallándolo Pero Miren Este es otro Diseño También se ve Muy bonito Son unas uvas Una Como naranja Una toronja Una naranja Y unas fresas Se ve muy bonito Miren Y estos Les digo Tienen un costo Este tiene Un costo De 13 Y el otro Que les enseñé Tiene un costo De 12 Porque no trae La orillita Abajo Este es otro Diseño Con los dientes De león Una mariposa Y así como Que todo el panorama Está súper bonito La verdad Que estos En un catálogo Te van a salir caros Y es el chiquito Ni siquiera es el grande Este también es otro Trae el diente de león Pero miren Como unas notas musicales Está súper 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 precioso Pero insisto Yo Yo lo quité De mi cocina Porque Yo quería De vaca Un día Van a ver Que van a tener La oportunidad Más bien Me voy a dar La oportunidad Quizás a lo mejor Dirán Ay eso que No Pero Les voy a dar La oportunidad Me voy a dar La oportunidad Perdón De grabar Ese pedazo De mi cocina Es la cocina Y mi balcón Es lo que más me gusta Y les voy a enseñar Cómo está Si está exagerado En cuestión de vaquitas Pero Pero ahí me gusta Me hace sentir bien Y Y dirá mi esposo Si te hace sentir bien Se adelante Eso lo compré ahí Entonces Trece y doce También hay varias Ofertitas Chicas De moldes De silicón Voy 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 Es que traigo Así Aquí la bolsita Voy Perdón Es que les quiero enseñar Digamos Todos los moldes De silicón Estos Son de silicón Ya les había enseñado Que incluso Les hice Una cucharita Con Una cucharita Con chocolate Porque les decía Una cucharita Y si vendes postres Pone chocolate Y ya ven Que luego venden La cobertura Igual no necesita A lo mejor Ser el chocolate Costoso Pero que le de Otra imagen A tus postres Estos Tenían un costo De ocho pesos Ahorita están En oferta En seis pesos Están súper bien Trae seis cucharitas Se me hicieron muy bien Yo traje varias Ahí en gris Hay en azul Hay en rosa Amarillo Si no me equivoco Estas tienen un costo De quince pesos Están súper bien De verdad Es que no sé Si la cámara Déjenle bajo Tantito No sé si Alcance a ver Todo este detalle De la piñita Ya sea que sea Chocolate Ya sea que sean Gelatinas Ya sea que sea Este Hielos De verdad Le va a dar Otro toque A tu A tus Este Cositas Que tú hagas Entonces quince Pesos También traje Unas fresas Que se ven Muy muy bonitas Otra se las muestro Que son chicas Van así que no estoy preparada Pero es que estoy sacando Todo de la bolsa Esta también se me hizo Muy bonita Y quince pesos Está súper bien Porque si están Grandes O sea no crean Que están así Como chiquitas Están grandes Incluso todas las Personitas que se dedican A la repostería A la chocolatería Todo eso está Súper bien Estos moldes Porque de verdad Para mi punto de vista Es el único lugar Que ahorita se han visto Estos precios Porque en otro lugar Son los mismos Y los precios Están al triple Entonces cuando te lo llevas A tu casa Si ya tienen El triple de costo Pues se hacen Muy elevados Y la gente Pues no los quiere Porque van a decir Hay a poco Tanto Pero aquí Siento que te dan El margen de ganancia Incluso para subir Exactamente Tres veces Pero Ya no se escucha Tantos Les digo que están Súper bien hechecitos Súper bien hechecitos De verdad Este También ahí Compré varias cositas Voy chicas Estos 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 también Me gustaron mucho Porque Estos me gustaron mucho Miren Estos son Hagan de cuenta Que igual A los ganchos Grandes No se se acuerdan Que ya los hemos sacado Para ahorrar espacio De la ropa Este es así Nada más que se trae Un pegamento Se lo pones aquí Es cinta doble cara Y es igual Ya sea para colgar algo O ya sea igual Para colgar la ropa Chicas Pero es más chiquito Lo cuelgas aquí Lo cuelgas Y estos tuvieron Un costo De 5 pesos Hay en gris Hay en blanco Les digo que se me hizo Muy bien también Porque Pues miren Cuelgas aquí Tu ropa Y igual también Ya no se Como los otros Están más largos Están como por aquí Así De largo Pues igual Te vas hacia abajo Y aquí a lo mejor Nada más requieres así O incluso En la entrada De tu puerta Nada más pones Uno de estos Y con unos ganchitos Cuelgan a lo mejor Su No sé Su bolsa Este no sé Eso ya Este es cuestión De cada uno Pero se me hicieron Muy bien Y el precio Todavía mucho más Entonces les digo Es un gancho Pero es un gancho Más pequeño Y tiene un costo De 5 pesos Eso va a ser ahí En los chinitos Que está casi casi Enfrente del Freestaline También compré Pues estos Portacalientes Que ya los han visto Pero a mí Pero a mí se me hacen Muy buenos Porque incluso A veces yo los ocupo Para la coladera Del baño O así Estos traen Dos Está muy bonito Traen dos O sea porque traen Mucho relieve Muy padre Este Y tienen un costo De 11 pesos Chicas Lo traje en verde Con otro diseño Lo traje en morado Con el mismo diseño Del verde Y traen dos O sea que te viene Saliendo Cata Portacaliente En 5.50 Igual esa podría Ser una opción Si la gente No quiere Este El paquete Puede sacarlo Sabes que Te lo venden Tanto cada Cada uno Y así a lo mejor La gente se lleva Dos Pero De diferente color Bueno Yo tal vez Lo haría así Estos que ya Los han visto También en catálogo Están caros Y tienen un costo De 16 pesos Estos ahí Este lazo Es resistente En mi balcón Yo puse uno Porque Pues ya ven Que venían las lluvias Y todo eso Y la ropa La verdad No se secaba Entonces La ropa Luego pues Si tiende a oler Medio feo Cuando no se seca bien Compré estos Estos tienen un costo De 10 pesos También está En catálogo Y ya les había Hecho la muestra Se le saca aquí Se le mete el ajo Y empieza uno A rayar Estos también Me gustaron Se ponen a lo mejor En el baño Que se yo Y son para Miren Lo cuelgas Se me hicieron Muy bonitos Tienen un costo De 10 pesos Puedes echar aquí A lo mejor Tu Tu este Como se llama Tu esponjita O incluso Yo tengo uno Que es más grande No es así Es más grande Y es más sencillo De hecho Este Y ahí meto Muchos Este Lápices Muchas Este Plumones De todo Entonces Este puede ser El uso Que uno quiera Lo cuelga Ahora si en la regadera O lo cuelga En un clavito Que se yo Y Y lo puedes Usar como organizador Ese el detalle Ya lo pone uno Entonces Estos tuvieron Un costo De 10 pesos Les digo Vuelvo a repetir Están en Roldán Entre Carretones Y Santo Tomás Chicas No hay mucho Pierde Del mercado Del metro La Merced Hacia abajo Son dos calles Luego Van a encontrar Porque Saliendo del metro Está San Pablo Luego hacia Tu izquierda Está Carretones Y luego Está Santo Tomás Entonces Bajan Ya sea cualquiera De las dos Bajan Y se meten En la calle Roldán También traje De estos Es que estos Miren Estos ahorita No los pruebo Porque la verdad También traje Estos Les digo No se los enseño Así mucho Pero ya los habíamos Mostrado Estos tienen Un costo De 18 pesos Cada uno Antes mi suegra Los compraba Igual Perdón que les diga Que por catálogo Pero Los compraba Y de verdad Les salían Como en 100 pesos Arriba de 100 100 pesos Y eran los mismos Porque me acuerdo Que el ego Le llegaba Así ya Su pedido Y eran estos Aquí están En 18 Les digo Que a mi Me gustan Mucho Estos lugares Porque si nos dan Un margen De ganancia Muy 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 Bueno También estos Estos creo Que ya se los había Enseñado Pero también Me gustó Bastante Estos tienen Un costo De 17 Pesos Son botaneros Lo pegas Incluso Yo 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 sugiero Que en la parte De aquí abajo Le pongas Cinta doble cara Para que se quede Así como Firme En tu mesita Y Ya puedan agarrar Y no se esté Volteando A cada rato Que le pegues Aquí Para que quede Firme Y se vea Muy bonito En tu mesa Y La verdad Es que da Un aspecto Muy bonito Hay en colibrí Chicas Hay en pajaritos Ay miren Estos son los pajaritos Estos son de colibrí Y hay de pajaritos También No sé Si llegué A traer Uno de pajarito Si miren Este también Lo traje Y miren Son unos pajaritos También se ven Muy muy lindos Entonces hay en colibrí Y en pajaritos Son botaneros Como aquí se ve Les digo Todo esto ya se los he mostrado Espero no No aburrirlas con eso Pero pues a mi me gusta Todo este tipo de cosas Poderse los mostrar Con la chinita enojona Compré ya Las muy Vistas De hecho Estos tienen un costo De 20 pesos Son para la papa También ya les hice Una muestra Se ven muy bonitas Y la verdad Cuando fríes La papa Le da otro Otro aspecto Muy muy padre Estas creo que ya se las mostré Las agarraderas Para Para las Las tapaderas Aquí traen su tornillo Lo atornillas Y la verdad Es que agarran Muy 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 bien Y ya tienes Ya no tienes Por qué tirar Tal vez tu tapadera Que se yo Estas Te sirven perfecto Ya pasándonos También compré Estos Estos No recuerdo Si el precio fue De 8 pesos O 10 pesos Pero Miren Trae su palita De silicón Y trae una tablita Es como para un pastelito No sé O sea un pastelito chiquito Un pancake Y ya ves que luego Lo barnizan Luego lo barnizan A mi se me ocurre A lo mejor Que un día Tengas así tu tablita Y pongas una pechuguita Y a lo mejor Le eches ahí Porque ya ves que luego Ya ven que luego Se marina La La este La pechuga Pero en si Son para postres Les digo Estoy casi segura Que costaron 8 pesos Pero igual Yo creo que 13 Pero ahí los van a encontrar Ahí venden muchas cosas De repostería El que está casi En frente del crisalín Muchos Hay muchos moldes chicas Muchos Muchos Ya pasándonos A los gallos Porque ese día Hicimos un recorrido Los chinitos De la merced Los gallos Y festejamos El cumple de Ceci Compré estos Estos son unos Muñequitos de nieve Esto se los voy a mostrar Son así Están súper bonitos Este es el grandecito Y tiene un costo De 23.50 23 con tanta fracción Porque los gallos Manejan este tipo De Si son digamos 26.15 centavos Te lo cobran así 26.15 centavos Miren Hay así Hay así Hay así Lo único que cambia Es su Este gorrito Y la verdad Es que están muy tiernos Están muy bonitos Y prenden Este también Miren Me gustó mucho Están bien hechecitos Estos de plástico Sus manitas Todos prenden Vamos a poner ahí En los gallos También compré Estos Estos también Tienen un costo De 8.75 centavos 8.50 centavos Y son para las bolsas De verdad Estos les sirven muy bien Siempre y cuando Tu El área Donde los vas a poner Este limpio Y este digamos Plano Yo a veces Los ocupo En el refrigerador Hacia un costado Y cuelgo ahí Que las toallas O cualquier otra cosa Porque a mi me gustan Mucho los percheros También Aquí pues Dice que está una bolsa Igual la cuelgas Y te van a servir Muy bien Y el precio Está súper bien Porque incluso Si tú no lo quieres Vender Este Por paquete Lo puedes vender Individual Y te va a salir Muy bien Entonces 8 pesos 8 con fracción Cada este Paquetito De esos En los gallos Van a encontrar Muchas 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 cosas De verdad Chicas Este Estos los compramos En los gallos Que está enfrente Del mercado de Sonora No hay mucho Pierde Si vienes De Si De anillo De circunvalación Para acá Va a ser Antes del puente Si vienes A la mejor De Fraiser Bando Para acá Va a ser Este Después del puente Casi enfrente Nada más Nada más Que hacia arriba Trae una lona Que dice Distribuidor A los gallos Porque lo tapan Unos puestos Enfrente Quizás Por eso Muchas No se ubican En ese lugar También Lo van a encontrar En República De Brasil Donde quiera Que vayan Van a encontrar Los mismos Productos Pues ojalá Les sea De mucha Utilidad Hermosa ¿Qué más? Pues en los gallos Compré Varias cosas Pero que creen Que ahorita Creo que no Las tengo Aquí También les digo Que hay mucha Variedad De las cositas De mascotas Espero se den Una vueltecita Y pues ya Pasándonos Digamos Al Carmen 32 Ese Carmen 32 No hay tampoco Mucho pierde Es que a veces Como que nos Enredamos Y Ay ¿Dónde es? No di Pero de verdad No hay mucho Pierde Si tú llegas A República De Venezuela Que es donde pasa En Metribus Metrobus No sé Cómo se llama Vas a caminar Hacia tu Si vienes De Digamos De Colombia Hacia Venezuela Serían No sé Son como Casi como Tres locales Chicas Para llegar Y dice Plaza Tokio Enfrente está La iglesia Luego lo voy a hacer Enfrente Les digo No es una plaza Pero ahí va a estar Afuera venden Calcetas E hilos Yo creo que por eso La van a ubicar Muy bien Entonces ahí Se meten Y ahí es donde está La cinta doble cara Está la cinta negra Que sale La cinta negra Sale muy buena Este ¿Qué más? Y ahí compré Un mosquitero Ahora sí Como dicen Por ahí Como lo vio En televisión Prácticamente Es este Este Tiene un costo De cien pesos Pero cuando yo fui Estaba en oferta En setenta Ayer pasé Y decía Oferta ochenta O sea ya les hubieron Otros diez pesitos Pero bueno Es para estos mosquiteros Viene así la tela Y cuenta con Uno cincuenta De ancho Por un ochenta De largo O viceversa Un ochenta De ancho Y uno cincuenta De largo La verdad es que Nada más es la tela así Si está grande Si está grande Igual para una ventana Una puerta Está excelente Y todo este rollo Es imán Es imán Con pegamento Es imán Con pegamento Y hagan de cuenta Que se le pega En las esquinas No sé si aquí está Miren Se le pega En las esquinas De ambos Tanto en la De la puerta La ventana Y la telita Para que A la hora De que tú levantes Pues el mismo imán Lo atraiga Entonces les digo Ahí lo van a encontrar Ahorita está en ochenta Pero si Bueno yo lo compré En setenta Pero no haya problema Con eso Porque van a decir Que yo todo ando diciendo Entonces esto es imán Todo esto es imán Y se lo ponen En todas las esquinas En medio Echiste que Que esté bien pegadito También para que No se caiga Y a la vez No se vea tanto Porque esta es una Tela delgadita Y es para las mosquitas Los mosquitos O yo A mi Yo lo quiero poner En una puerta Que da hacia mi balcón Porque Hagan de cuenta Que luego Se concentra mucho El calor Porque está uno Cocinando Esto y el otro Entonces Luego no tengo Muy abierta Porque pues mi bebé Está chiquito Y al irse al balcón Yo siento No se Siento como que Caben los barrotes Porque hay un barandal Pero siento que Caben los barrotes Y prefiero no abrir Esa puerta Pero luego si hay Mucho 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 este calor Bueno eso lo compre En el Carmen 32 También estos Van a encontrarlos Ahí Miren Este es súper chero Pero está súper hermoso Se ve súper elegante Estos ahí Tienen un costo De 185 Pero la chinita Enojona Lo tiene En 165 165 No lo armé Pero Tan solo Las piezas Que trae Se ven Este Se ven así Bonitas La chica La chica Me dice Un saludito Para Nancy Me dice Que lo quiere Para sus bolsas No se si Para vender O para Sus bolsas Ahora si que Para uso personal Pero también Me dio la idea De decir Ah bueno A lo mejor En tu negocio Pones Un perchero De estos Porque se ve De verdad Muy elegante Y puedes Efectivamente Colgar tus bolsas Y le da Otra apariencia A tu negocio Ya no digamos Como que lo básico Sino como que Una apariencia A tu negocio Y cuelgas Ahí te digo Tus bolsas Si es que Vendes bolsas O alguna otra cosa Pero miren Trae dos Cuatro Se podría decir Si es que Es así como Yo lo estoy viendo Trae dieciséis Compartimientos Insisto Está grandote Entonces les digo En el Aquí está El ensamble En el Carmen Treinta y dos Ciento Ochoenta y Cinco Con la Chinita Enojona Ciento Sesenta y cinco Ya saben La chinita Enojona Está Casi esquina Con santo Tomás Pero igual En roldán Es número 108 Y se llama Esa La chinita Enojona Yan 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 Table Le digo Que me perdonen La chinita Pero es que Si siempre Está enojada Pero me cae Bien Eso si Me cae muy bien La chinita Y eso es que Y eso es que siempre Está enojada Ya pasándonos A República de Argentina Número 84 Esquina Con Nicaragua Está Marquilin Es que No lo sé Pronunciar Chicas Ya se me está Borrando el ticket Marquilin Y Estos Este tiene Un costo De 75 Pesos Me lo volvieron A encargar Porque Aparenta Que es cerveza Está Súper bien También El precio Porque Este Por acá Están En 200 Y aquí Están En 75 Pesos 75 78 Pesos Es que Ya no le Alcanzo A ver Chicas Pero si Creo que Está en 13 Precios De ahí No No sale También Compré Esta Este tuvo Un costo De 84 Pesos Es la Engrapadora Para Madera Espesa Y aquí Trae sus Grapas Yo creo Que no sé Si sean Las mismas O son Un poquito Más Rudas Pero Miren Esta Es Una Engrapadora Para Madera Y también La traje 84 Pesos ¿Qué más Compré Bueno De ahí Prácticamente Compré Eso Y los Cepillitos Para El Para Los Estos Popotes Ya sea De Silicón De De Metal Lo que sea Y ya Ahora sí Como por último Chicas Espero no Hablas Aburrito Como por último También Ya nada más Les enseño Este Los calcetines De Mauya Me encargaron Varios Este es De Como de Totoro Pero Este Estaba Ya agotado Estos Los van A encontrar En República De Brasil En República De Brasil La verdad Es que Están Muy Bonitos Los Diseños Ya Los Han Visto Ya Se Los He Mostrado Bien Lo que Si Nada más Quería Decirles Que Ay Le Tengo Otro De Totoro Pues El Mismo Creo que Es El Mismo Este Lo que Si Nada más Les Quería Comentar Que Por Ejemplo Aquí Está La Nota Miren Brasil Número 53 Ahí Está La Dirección Brasil Número 53 Lo Que Si O Se Les I Bade Cito Son De Niña Que Por Ejemplo Si Van Por El Canal De Cris y El Canal De Novedades De Silvia El Señor Sigue Dando Este El Chinito Porque Chinito Y Me Ubican Muy Bien Dicen Que Ya Son Mexicanos Pero Ellos Serán Coreanos Este Te Dan El Precio De 10 Pesos Así Sea Las Piezas Que Llevas Pero Si No Dices Que Vienes Del Canal De Alguno De Los Dos Para Que Tengas El Precio De Diez Pesos Tienen Que Ser Cien Piezas Pero Les Digo Si Dicen Ah Es Que Vengo De Novedades De Silvia O Crazy Cloud Este Así Lleves Tres Piezas Te Lo Van A Dejar A Diez Pesos Sale Eso Se Van A En República De Brasil Número 53 Local Están Los Gallos De República De Brasil Y Como A La mitad Pero Del Otro Lado Van Estar Los Calcetines Maulla Entonces Les Digo Tienen Diseño Muy Bonitos Por Cierto Van A Llegar Ahora El Miércoles El Miércoles Llegan Porque El De Hombre Se Agoto Y De Verdad Que Esos De Hombres Sale Muy Bueno Chicas Les Digo Que Mi Esposo Menos Pelea Mucho Sus Calcetines Maulla Porque No Se Aguadan Los Metes A La Lavadora Y No Se Aguadan O sea Luego Se Ve La Calidad De Calcetines Entonces Les Digo De Mi Parte Es Todo Espero Les Salga Por Así Servido De Mucho Y Pues Si Les Agradó De Verdad Deme En Su Like Yo Es Algo Muy Sencillo Pero Eso Si Algo Hecho Por Mi De Igual Manera Tenemos Planeado Chicas Tenemos Planeado Igual A lo mejor Sea Incorrecto Yo Lo Sé Pero Siempre Si Lo Ves Por El Malo Todo Va A Ser Incorrecto No Entonces Tenemos Planeado Una Posada Navideña Donde Todas 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 Vamos A Estar Invitadas Nada Amadas Del Grupo Todos Vamos Estar Invitados Estamos Viendo Ahora Si La Posibilidad De Hacer Un Intercambio Pasarla Un Ratito Agradable Espero Sea Posible Yo Creo Que Va A Ser Como Mediados De Diciembre O Principio De Diciembre Y Necesitamos Organizarnos Organizarnos Para Pasarla Super Bien Entonces Les Digo Ahorita Es Un Adelanto De Esa Convivencia Espero Nos Puedan Acompañar Todas Y Pues Ya Les Estaremos Dando Detalles De Toda La Organización Sale Que Dios Las Bendiga Cuídense Mucho Y Nunca Dejen De Soñar